Y llegó el fin de semana y nos vamos a rubiar Que no pare no, que no pare no, que no pare la fiesta Nos juntamos en la disco y todo el mundo a bailar Que no pare no, que no pare no, que no pare la fiesta Tú y yo bailando, estamos celebrando, disfrutando del ambiente Mami estás gozando, tú y yo bailando, estamos celebrando Disfrutando del ambiente, mami estás gozando Báilalo, siéntelo, esta noche tremenda locura Yo contigo vivo una aventura Báilalo, siéntelo Tú meneo, a mí me tortura Y contigo pierdo la postura Báilalo, siéntelo Esta noche tremenda locura Yo contigo vivo una aventura Báilalo, siéntelo Tú meneo, a mí me tortura Y contigo pierdo la postura Y después de la disco nos vamos a jugar Fugar, fugar Y seguir con la fiesta en otro lugar Lugar, lugar Báilalo, siéntelo Que este ritmo te va a gustar Báilalo, siéntelo A otro nivel tú vas a llegar Báilalo, siéntelo Como loca lo vas a bailar Báilalo, siéntelo Con mi baile te voy a cautivar Te llamé pa' que no fuéramos de party Salte de la casa, deja a tu daddy No soy tu perdición, solamente quiero que tú te sientas happy Andas con la mejor combi Salgámonos de la rutina Vivirtemos la vida que solo es una Conmelo sin límite De día a de noche salemos a mi bebé Báilalo, siéntelo Esta noche tremenda locura Yo contigo vivo una aventura Báilalo, siéntelo Tú me leo, a mí me tortura Y contigo pierdo la postura No es lo que es la manera en que me miras Brillan tus ojos y eso es lo que me inspira Voy a tenerte pegada a mí Sentí sufiro cerca de mí Vamos mi morena, vuélvete serena Rimos de este baile, sé que te envenenas Disfruta hasta el amanecer Escribamos nuestro acontecer Este es el swing, tú eres mi bling bling En una noche lo que armamos un festín Tú y yo bailando Los dos derrochando Este es el swing, tú eres mi bling bling En una noche lo que armamos un festín Tú y yo bailando También disfrutando También disfrutando Baila TNT de KC Tú sabes que es la nueva unión, ¿ok? Uh, uh, uh Boda Miley Kevin Bullet te produce Sky Sky Records Kevin Bullet te produce Si, ya Blue,ahlen Y si, ya CS